La Iglesia fue un pilar central de la dictadura franquista, fue una dictadura nacional católica y no hay hecha una suficiente autocrítica de la Iglesia en relación a su papel con el franquismo. En cuanto a la presencia de Pablo Casado en la misa es un error que hubiera entrado, aunque lo hiciera sin saberlo, fue una decisión desgraciada e insuficientemente explicada. Una pregunta que debemos hacernos es si salen así a quejarse con ese desgarro y con esa preocupación los trabajadores del metal, ¿en qué situación no estarán los trabajadores de otros sectores más precarios como el comercio y los servicios? Si cada conflicto que surja va a ser leído en clave responsabilidad de Madrid, responsabilidad del Gobierno, cuando son conflictos empresariales yo creo que nos perdemos una parte muy significativa de la comprensión del problema. Esto ha sido una legislatura de mayoría de la derecha en la que PP y Ciudadanos han gobernado muy cómodamente gracias al apoyo de Vox a cambio de contrapartidas en temas muy sensibles como la educación, la memoria histórica y el género. Y PP y Ciudadanos le han dado a Vox concesiones de tipo simbólico para reivindicar ante su electorado. Esto ha reforzado al PP, ha matado a Ciudadanos y parece que ha consolidado a Vox y que haya sido Andalucía puerta de entrada de la extrema derecha en España es un fenómeno que sin duda llama a la reflexión. A Juan Manuel Moreno es muy frecuente verlo aferrado a la bandera andaluza, a las reivindicaciones de Andalucía frente a Madrid y eso funciona. A corto plazo lo que se ha producido es una rápida consolidación del PP en Andalucía y una desactivación de la idea del miedo a la derecha. Creo que Juan Manuel Moreno ha jugado muy hábilmente la carta de su contraste formal con Isabel Díaz Ayuso que es evidentemente una figura política más estridente. La moderación en las formas y el talante templado de Juan Manuel Moreno son indiscutibles, como lo son también que en su trayectoria está sí o sí y es innegable y a veces no se presta suficiente atención el hecho de que fue el primer líder autonómico en pactar con la extrema derecha en España. Hay 400.000 votos, entre 400.000 y 500.000 votos que Pedro Sánchez ha levantado del sofá y Susana Díaz no levantó. ¿Se van a levantar esos votos del sofá para votar a Juan Espadas? Pues ahí está parte de la respuesta a la pregunta de si el PSOE tiene opciones o no tiene opciones electorales en Andalucía. Juan Espadas se alza con la Secretaría General y con la candidatura del PSOE de Andalucía en un momento complicado para el partido. Por sintetizar, yo diría que Juan Espadas lo tiene difícil pero no imposible y que también dependerá de sus posibilidades de llegar a convertirse en presidente de la Junta de Andalucía el vigor que consigan mostrar sus potenciales aliados. El espacio progresista andaluz al margen del PSOE está en Andalucía especialmente dividido. Desde el punto de vista de las opciones electorales no es especialmente ineficiente que haya dos papeletas aparte del PSOE en la izquierda. Es decir, la provincia que menos escaños reparte en Andalucía reparte 11, hay sitio para todos si hay votos. La primera cita electoral a la que se va a enfrentar la izquierda va a ser Andalucía y ahí esa idea de unidad de Yolanda Díaz no se va a dar. Yo tengo curiosidad por ver qué hace Yolanda Díaz en la campaña andaluza. Yo creo que Vox conecta con una parte del estado de ánimo, con una determinada identidad de la gente en entornos rurales, con un determinado votante que antes votaba al PP sin entusiasmo y ahora vota a Vox con júbilo y creo que ese fenómeno ha llegado a Andalucía para quedarse de la misma manera que creo que tiene suelo también creo que tiene techo.